La verdad que muy contento con el Toyota, por suerte se nos dio esta carrera. Creo que el año pasado igual fuimos protagonistas, estuvimos todas las carreras ahí, por una u otra cosa no se nos venía dando, pero bueno, este fin de semana acá pudimos darle en el clavo. El auto fue rápido, el primer momento que lo tiramos a pista y por suerte y gracias a Dios no me equivoqué y me pude llevar a esta carrera. Veníamos golpeados porque muchas de las cosas que nos habían pasado por ahí se nos escapaban ya del trabajo, pero bueno, esto viene bien para el equipo, viene bien en lo personal y bueno, de ahora en más a disfrutarlo, pensar en posada y tratar de seguir así a ver si le podemos descontar puntos a los primeros del campeonato. Digo, y había un proyecto en el cual era intención dejar de usar el Toyota de Tios, un Volkswagen Goldtren aparecía en el futuro tuyo. ¿Cómo sigue esto después de, digo, un resultado tan destacado y contundente como este? Y es duro, la verdad que en lo personal es duro, el proyecto está, los autos están listos, uno debutó esta carrera, la próxima tendría que estar el segundo. Es un proyecto que está haciendo un auspiciante de Río Gallegos que en lo personal me sirve mucho y bueno, pero son decisiones difíciles, ahora vamos a ver si lo podemos probar antes del 30, que creo que se cierran las pruebas y bueno, analizar si me conviene en lo personal ir a ese proyecto o dejarlo a un costado y seguir con el Toyota. Sí, volviendo a la clase 2, con un auto que ya venía demostrando a los otros usuarios de la marca que han dado muy bien. Nosotros la semana pasada estuvimos probando en Buenos Aires y la verdad que nos quedamos muy conformes, sabíamos que podíamos ser protagonistas acá. Por ahí creo que hoy nos faltó un poquito, ayer y hoy, de ritmo tanto en la serie como en la final, pero bueno, es la primer carrera con el auto, es un poco más de experiencia que nos está faltando, pero el auto es rápido, eso es lo que nos deja conformes, así que seguramente en Posadas, en un circuito que nos gusta, vamos a ser protagonistas. Largo bien, cuido demasiado en la curva 2 y él me pasa bien por adentro. Traté de correrlo, pero bueno, tuvimos una ida de trompa que nos molestó bastante, entonces traté por ahí de mantener el segundo puesto, que para nosotros ya era bueno, después de un parate de dos meses, volver y hacer podio, la verdad que es bárbaro, nos deja con muchas ganas para la próxima fecha. La verdad es que es el primer año de la marca en la categoría, a principios de temporada estábamos muy complicados con la puesta a punto, no le encontrábamos la vuelta al chasis, así que en la fecha anterior, ya en centenario, nos mostramos bien y pudimos ratificarlo acá en Concepción, logrando el podio, que es muy bueno no solo para mí, sino para el equipo y todo el trabajo que se está haciendo. Sin duda esto motiva mucho, sabemos que estamos trabajando bien sobre una base que es la correcta hoy en el chasis, así que vamos motivados a posadas a seguir trabajando de la misma manera y si se puede lograr la victoria vamos a buscar eso.